Amigos, son los 12.44 y nos vamos al norte de Guayaquil, donde el jefe de Estado se encuentra en un emotivo acto a deportistas ecuatorianos. José Luis Calderón está justamente ahí y nos va a ampliar los detalles. Adelante, muy buenas tardes. Buenas tardes, el primer mandatario de la República, Lenín Moreno, reconoció con un incentivo económico la participación de 31 deportistas. Que obtuvieron medallas en los recientes Juegos Panamericanos que se organizaron en Lima, Perú. Precisamente los deportistas que alcanzaron presea dorada recibieron 5.000 dólares, el resto entre 2.000 a 3.000 dólares. Un evento que formó parte de las principales actividades del primer mandatario de la República en Guayaquil. El evento fue organizado en el Coliseo Abel Jiménez Parra, ubicado en el Parque Samanes, en el norte de la ciudad. Dentro de lo expuesto por el titular del Ejecutivo destacó el respaldo de su gobierno al desarrollo deportivo del país. Una inversión cercana al medio millón de dólares. Por eso, como ciudadanía, como gobierno, no vamos a abandonarnos. Hay el compromiso firme, querida Andrea, de apoyarnos en todo momento, en todo lo que podamos. De estar prestos, inclusive, a proporcionar todos los beneficios de toda la vida. La delegación en nuestro país, en la edición número 18 de los Juegos Panamericanos en Lima, cosechó 31 medallas, 10 de oro, 7 de plata y 14 de bronce. Es la única actividad prevista del titular del Ejecutivo en Guayaquil. Tiene previsto retomar actividades de despacho para luego regresar a la capital de la República. Concluimos el informe. Gracias. Buenas tardes.